Ayer vimos una prueba decisiva en la que los participantes iban a terminar este ciclo en playa baja o en su casa cobrándole arriendo al equipo contrario. Lo cierto es que los ganadores fueron el equipo del Tino y querían sacar provecho de esta situación. Natalia fue una de las que quería implementar una estrategia de ponerle un precio mayor y luego un precio menor para que ellos aceptaran y de ninguna manera les funcionó, les salió todo mal, definitivamente al Tino cuando tiene intenciones de hacer algo que juega al otro equipo no le funciona. Así fue con el castigo que les tocó súper fácil, bueno no súper fácil pero fue un castigo más leve que los que tuvieron ellos y todo eso porque ellos tuvieron la intención de cambiárselo y les fue mal. Así fue ayer, el equipo del pibe no quiso aprovechar ese supuesto beneficio de pagar arriendo para dormir bien, prefirieron irse a playa baja ya que igual están acostumbrados a oír las inclemencias del desafío y es verdad, no van a gastar el poco dinero que se han ganado simplemente en un arriendo y todavía 80 millones de pesos. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Muchos opinan que los del pibe fueron inteligentes, otros dicen que tacaños, otros dicen que quizás los del Tino por querer salir de aprovechado salieron muy mal. ¿Qué opinan?